hola qué tal mis amigos de youtube y demás redes sociales el día de hoy les quiero hablar sobre la verificación de dos pasos pero les quiero mostrar cómo funciona voy a acceder a mi cuenta de google selección aquí mi usuario me va a pedir la contraseña voy a colocar lo que es mi contraseña utilizo una aplicación que se llama one password después les voy a hablar sobre esa aplicación le voy a dar clic en siguiente y observen que va a comenzar a acceder y en mi teléfono va a llegar una notificación en la cual yo le voy a poder decir no permitir o si soy yo si estás en un spa en una computadora pública le quitamos esta palomita para que siga preguntando sobre la doble verificación y le voy a poner que si soy yo y ya me dio acceso a mi cuenta de google y listo así es como funciona la verificación de dos pasos porque es importante bueno primero es una capa extra de seguridad a tu cuenta de google 2 si tienes una contraseña muy débil por decir alguien alguien logra adivinar tu contraseña porque es muy débil o es muy fácil de adivinar y tienes la activación de verificación de dos pasos no va a poder acceder a menos que tenga acceso a tu teléfono celular es por eso que es importante la activación de la verificación de dos pasos y a continuación te voy a mostrar cómo se activa la verificación de dos pasos en este caso ya desactivé la verificación de dos pasos para mostrarte cómo se activa le voy a hacer clic en acceder selecciono mi cuenta ingreso mi contraseña le doy clic en siguiente y como tengo desactivada la verificación de dos pasos entra de forma automática ahora como la activamos en la parte superior derecha donde aparece el icono de tu cuenta ahí le das un clic luego en administrar tu cuenta de google y en esta página del lado izquierdo vas a encontrar el apartado de seguridad es dice página principal información personal datos y privacidad y en seguridad le vamos a hacer un clic y nos desplazamos hacia abajo y aquí en donde dice verificación en dos pasos dice que no la tengo activada le voy a dar un clic me va a decir protege tu cuenta con la verificación de dos pasos le vamos a hacer clic en comenzar aquí seleccionamos lo que es nuestro dispositivo le vamos a hacer clic en continuar aquí tenemos que colocar nuestro número de teléfono y le vamos a poner mensajes de texto de preferencia la verdad la llamada telefónica a mí no me gusta y le vamos a hacer clic en enviar en este caso nos van a mandar un mensaje de texto a nuestro teléfono celular y tenemos que ingresar este código ya me llegó el código de verificación de google y es un código de seis dígitos y lo tenemos que ingresar de este lado y le damos clic en siguiente está validando el pin y aquí dice deseas activar la verificación en dos pasos avisos de google predeterminados opción de respaldo mensaje de texto y activar y aquí está nos va a estar llegando un mensaje por medio de la aplicación de sms y ahí este vamos a poder este escribir ese código para iniciar sesión ahora vamos a salir de la cuenta para ver que realmente esté funcionando le vamos a poner aquí en continuar voy a seleccionar mi cuenta y voy a colocar la contraseña le voy a hacer clic en siguiente y me va a aparecer una notificación del teléfono celular le voy a poner que si soy yo pero si estás iniciando sesión en una computadora que no es tu computadora personal desactiva esta palomita y luego le pones que si soy yo y listo ya iniciaste sesión de forma satisfactoria hay otras formas de configurar lo que es este la forma de activar lo que de configurar la verificación de dos pasos para que no tenga que ser un pantallazo en tu teléfono celular hay una aplicación que se llama google authenticator pero de esa vamos a hablar en un próximo vídeo antes de terminar este vídeo hay algo bien importante que tienes que saber cuando se activa la verificación de dos pasos hay unos códigos de respaldo que es muy importante que descargues en tu computadora donde encuentras esos códigos de respaldo en el apartado de seguridad y nos desplazamos hacia abajo aquí a verificación de dos pasos y de aquí nos desplazamos hasta abajo y aquí dice copia de códigos de copia de seguridad es importante que estos códigos los imprimas o los descargues en tu computadora personal muy importante en tu computadora personal no los descargues en una computadora pública porque con estos códigos pueden entrar fácilmente a tu cuenta de google entonces ojo estos códigos únicamente en tu computadora personal nada de una computadora pública tienes la opción de imprimir los códigos y descargar los códigos yo te recomiendo que en tu computadora personal descargues los códigos y también este los imprimas y los guardes en tu cartera estos códigos de respaldo te van a ahorrar un dolor de cabeza en caso de que no recuerdes tu contraseña en caso de que la verificación de dos pasos no te funcione porque extraviaste tu celular entonces la tercera forma de entrar a tu cuenta es con estos códigos de respaldo por eso es que es muy importante que los imprimas los guardes en tu cartera o en un lugar seguro o igual este los transcribas y ese papelito lo guardes en un lugar muy seguro y donde nadie pueda llegar a agarrarlos porque con estos códigos de seguridad no hace falta que ingresen la contraseña ni la verificación de dos pasos por eso son códigos de respaldo son muy importantes te pueden ahorrar un tremendo dolor de cabeza para recuperar la cuenta de google bien esto es todo por mi parte espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo hablando más sobre temas de contraseñas y seguridad de tus cuentas ya sea de correo electrónico o redes sociales gracias y hasta la próxima y les deseo una muy feliz navidad y próspero año nuevo 2023 ahora sí ahí nos vemos